En una clínica de Valladupar falleció en las últimas zonas John Jairo Rivera de 30 años, quien recibió varios impactos con arma de fuego luego de ponerse a un hurto registrado el pasado 18 de octubre en el barrio El Galán. En el Instituto Cardiovascular del Cesar falleció una persona víctima de la delincuencia que azota la capital del Cesar. Se trata de John Jairo Rivera de 30 años, quien fue baleado el pasado 18 de octubre cuando transitaba por el barrio Galán tras oponerse a un hurto. La víctima, quien se dedicaba al oficio de domiciliario en una empresa de venta de pollos criollos, permaneció en delicado estado de salud debido a que una de las balas le perforó un órgano vital y al final se produjo su deceso. En la inspección técnica, el cadáver estuvo a cargo de agentes de la SIJIN de la policía, quienes adelantarán las respectivas indagaciones para esclarecer este homicidio que se convirtió en el número 111 que se registra en Valladupar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Génica Juntos Génica Juntos Génica Juntos